Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente en esta ocasión les traigo un nuevo módulo Magix que está muy pero muy bueno. Es para deshabilitar todos los procesos innecesarios de nuestro dispositivo y así ahorrar memoria RAM, tener más optimización y ahorrar muchísima más batería. Este módulo cuenta con una adaptabilidad muy buena en todas las versiones de Android. Cuenta con Android 5 hasta Android 13 que funciona muy pero muy bien. Ustedes van a ver en este caso yo lo tengo acá en mi carpeta download es este. Vamos a poner acá el módulo el teléfono horizontal para que ustedes vean. Y se llama así Unicesary Wasted Proceso Disable o algo así. No tengo muy buen inglés así que bueno. Y como les dije funciona en cualquier versión de Android y lo bueno de este módulo es que es compatible con cualquier otro módulo Magix. Así que bueno vamos a ello, vamos a proceder en la instalación. Como pueden ver yo tengo el Magix Delta pero también funciona en otro Magix que es el Magix normal. En este caso vamos a ir a módulo, vamos a ir a instalar de almacenamiento y vamos a seleccionarlo. Vamos a apretar en él y la instalación es muy pero muy simple. Como pueden ver ahí está, miren, ahí está, miren. Está instalado, dice modificado por Digital Choco. Le dejaré su canal de YouTube abajo en la descripción también para que vayan y se suscriban que también sube módulo Magix. Está en su versión 2.0, es universal. Y como pueden ver todos los créditos también van para Zidane 7. También le dejaré abajo. Como pueden ver acá está, miren, está totalmente instalado. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es reiniciar nuestro equipo y le vamos a dar un uso intensivo alrededor de más o menos 15 a 20 minutos para que se adapte, para que el dispositivo y el módulo vean cuáles son los procesos que no utilizamos al jugar, al entrar en Facebook, al Instagram, a WhatsApp, etc. Les pido que le den un uso intensivo a su dispositivo durante más o menos 20 a media hora para que el módulo se adapte bien y vea qué procesos no utilizan, digamos, con frecuencia. Y bueno, al no utilizar procesos, por ejemplo, qué sé yo, hay veces cuando iniciamos nuestro dispositivo, se abre el calendario, se abre la alarma. Y bueno, la alarma que ustedes vieron que está arriba hasta que vuelva a sonar la alarma. Bueno, en este caso, la última, el proceso, cierra ese proceso y la abre cuando es necesario y cuando se está por utilizar. Quedan como así dormidos los procesos. Y al no tener el proceso, digamos, ocupando nuestro dispositivo, eso nos va a liberar más memoria RAM, nos va a liberar más espacio y más lo que es la batería. Porque, bueno, la batería no estará constantemente utilizando memoria RAM, no estará pensando en los procesos, etc., etc., etc. Vamos a ir acá, como pueden ver, en la aplicación de Magix, vamos a tocar acá. Y como pueden ver, ya lo tengo acá instalado al módulo Magix. Como puede, por ejemplo, dice de deshabitar procesos de aplicaciones y proceso. Así que bueno, gente, solamente ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse y llenar el botón de like. Nos vemos mañana en un próximo video. Muchísimas gracias a todos y díganme abajo en los comentarios si quieren que suba subiendo de este tipo de módulos así universales. Nos vemos mañana. Chau.